Música Amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video Miren con quien me encuentro, aqui atras de mi esta Yeezy Que onda bro? Me sacaste de mi casa hoy sin calcetina Es que llegamos por el y pues rápido Aquí anda Cali, blos con nosotros Yo bro, como estan todos? Grael fue que vino por mi al aeropuerto Gracias bro, siempre que vengo soy bien recibido aquí Bienvenido a San Francisco y a toda la bahia Y a toda la bahia Amigos estamos en San Francisco Horta Los dirigimos a una tienda Venden Rito, verdad? Es Rito? Venden cosas Rito como Supreme y Babe Faltan 15 minutos O Off-White, faltan 15 minutos para que cierren A veces que estamos a llegar De hecho aquí esta la tienda, ya llegamos? Si, si esta ya Ahora terminamos, ya que estemos adentro A ver si no lo alcanzan a cerrar amigos Pero, ah Estoy mirando que tienen varias cosas chidas A ver que termino comprando Así que acompáñenos Amigos, ya entramos Hay un montón de cosas Hay un montón de ropa Este Voy a comprar algo A ver, a ver, a ver que A ver que conseguimos amigos Tienen Yeezy's por toda la pared Miren Tienen Yeezy's Tienen Pearl Williams Amigos Muchas cosas Este I'm I'm Just shocked Look at all this bro Look at all this All these beauties All these beauties We got three We got three home Bueno amigos Ya nos dieron un tour Por la tienda Este, la tienda Ya la habían cerrado Y el muchacho Nos la abrió Gracias a Aquel Al muchacho Que nos abrió la tienda Solo para nosotros Amigos Tienen un montón De colecciones Tienen un montón De marcas Aquí tenemos Off-White Este Voy a ver que me consigo Tienen chamarras Tienen playera Tienen tenis Tienen todo amigos Hay mucha, mucha Variedad para escoger Y mirar Este Vamos a ver que conseguimos A ver que A ver como nos va Aquí tienen playeras Off-White Miren Empiezan como en 300 dólares Ah Esto no tiene el precio Pero me dijo que empiezan a 300 dólares Las playeras Y las chamarras suben A 600 De entre 600 y 800 dólares Las chamarras Si me gusta Si Yo soy una persona Que si realmente algo me gusta Si lo voy a comprar Sin importar el precio Puede ser una playera de 10 dólares A una playera de 500 dólares Pero mientras me guste Si lo pago Honestamente Yo pienso como que El material de las playeras De Off-White No es tan así Que tú digas Tan bueno Tan bueno Verdad Pero La calidad Si de la marca La exclusividad La exclusividad Básicamente Si 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 No gastaría tanto dinero Una playera Si Unos tenis como Acá Tiene esos tenis Miren Off-White Están en 700 dólares Miren A mi en lo personal No me gustan Son de astronauta ¿No? Los tenis de astronauta Tienen aquí estos En 270 dólares Tienen estos Están más o menos Están en Creo que 800 El número Está borrado Creo que son 800 Dólares Por estos Miren esa chamarra Amigos Miren Miren cuánto está Esa chamarra 2240 dólares Por esta Obviamente Yo no pagaría Porque esa ni me va A cubrir de frío Simplemente Es por tener la marca Pero está en 2400 ¿Cuánto dijimos? 2240 dólares Amigos Es mucho Mucho dinero Por esta chamarra Esta chamarra Está chida Pero está En En 650 dólares Esta chamarra Me dijo El muchacho 650 dólares Para esta chamarra Esta sudadera Perdón Esta sudadera Está en 650 dólares Miren Está chida Está chida Está más o menos Acá tienen Miren Más tenis Aquí tienen Esta De Deportes Es una Lidas Miren Miren Esta chamarra Es Es Mitad es chamarra Y mitad suéter Miren Está más o menos Miren esta Miren Este Chinatown Casino Esta Esta negrita Vamos a ver Cuando está el precio A ver si tiene el precio No No lo tiene Pero Van a ser Unos 200 dólares Chensen Estos son los Estos que mi hermano Estaba buscando Están en 230 Todos negros Están chidos Estos son los que Mi hermano Andaba buscando Aquí están Mira bro Para la próxima Que vengas a los compras Aquí están Estos Estos no tienen Precio Pero también son NMDs Miren Estos no los he mirado En ningún Fuloque Ni en ningún Shoe Palace Están en 180 Estos Aquí tienen Los Nike Estos creo que Son los Blazers Si no me equivoco Están en 100 dólares Son Nike Blazers Tienen Diferente color azul Verde Naranjado Y ahí tiene Esta parte Como gamusa Está chido Miren Aquí tenemos Los Dicis Están en 220 Están en Precio retail Aquí están Estos otros Estos están En 300 dólares Miren Aquí están Estos Tal vez me compre Uno de estos No estoy seguro Están en 200 dólares Tal vez me compre Estos No estoy seguro Y chequesen Los tenis de acá Arriba No tiene El precio Este Pero son Creo que son Los Ferro Williams Si no me equivoco Pero están Chidos Si amigos Si son Ferro Williams Aquí atrás Dice No lo había mirado Están en 250 Están chidos Tal vez me compre Uno de estos En vez de los Dicis Están chidos Tal vez me compre Estos No sé Lo voy a pensar Tienen en este Otro color No sé si todos Vayan al mismo Precio O dependiendo El color Aumente el precio Pero están Chidos Están chidos Voy a ver Por cual me animo Miren 250 No todos Van a valer El mismo precio 250 250 dólares Están chidos Están chidos Aquí tienen Esos otros También en 250 Miren Esos si no me gustan Pero Aquí se los estoy Demostrando a ustedes Tienen como Tienen como Cuatro colores 250 Chéquense en estos Nike Air Max En 170 dólares Están más o menos Más o menos Aquí tienen Esos otros En 160 Y como pueden ver Son transparentes Si son transparentes Obviamente puedes Mirar tu pie Con tu calcetín Todo se mira Para adentro Aquí tienen Esos otros Esos no tienen Precio Aquí arriba Tienen esos Nikes En 160 A muchos les gusta Este modelo A mi no me gustan En lo personal Ya los está enamorado Con esos Nikes Tiene varios pares De esos Aquí tienen Converse Chéquense en esto Esos son como Pelos amigos Miren Están en 100 dólares Dice Este tenis Está hecho De rear foot Cove O sea De un material Sepa que es Pero como pueden ver Son como Muchos Muchos pelitos En 100 dólares También los tienen En color Como de De tigre También en 100 dólares Y como de jaguar Esos están en 110 dólares Miren Están más o menos No creo que no Bueno amigos Este Estoy mirando aquí Los tenis Que ya le pregunté Y si su opinión Igual a Cali Vlogs Si estos O los Yeezys Pero obviamente Los Los Ferro Williams Serán mi primer par Que compro Pero no sé Que color llevarme Tenemos esos blancos Con verde y amarillo Esos negritos Con blanco Y azul Y café Y tenemos Esos de aquí Lo que Es que Bro Está más o menos Me gusta la suela amarilla Yo creo que los blancos Entonces Tienen menos colores Si los blancos Tienen menos color Pero mira Este si hay que dejarlo a un lado Este si no Pero también me gusta este ¿Cuál? En primer lugar Y me la llevaría Oh te verás esos Mira Es que tenemos Esos tres colores Bro Está difícil Está difícil Todos están en 250 dólares Están en 250 Esto no tiene precio Pero está en 250 La suela es blanca Si esta es blanca Esta es blanca La suela Pero ya tengo Ya aprendí mi lesión Con esos gisys blancos Se desvuse bien rápido Todos los negros Si los negros yo pienso Pero Pienso que no tienes colores azules Igual Y se arma esto Y luego esto es triemia No sé Yo me lloro Estoy pensando Yo pienso que también estos Los azulitos Esto es reflectible Los azulitos me gustan Porque tienen el color Rosita clarito Los puedo usar con esos jeans Porque yo uso mucho jean azul Y creo que Creo que combinaría bien Esos colores Con una playera blanca Sencilla Si miran chidos Voy a pedir mi talla Esos amigos En 250 dólares A ver A ver como me quedan Bueno amigos Ya me trajeron mi talla Thank you bro Me trajeron mi talla 12 Sorry es que calzo del grande Ya saben lo que dicen Si calzo es del grande Pues grande la pata ¿Qué? Chetos Este Vamos a ver como ¿Cuál es la forma de decir Probar o medir? Eh Probarte Porque medir Puedes usar las manos Yo antes decía medir Y muchas veces a criticar Es probar Pero para mi probar Es como si le voy a sacar sabor No es probarte Me voy a probar estos A ver que tal lucen A ver Ya Te los aflojo más A ver No te quedan apretados bro No Me quedan de hecho Un poquito grandes Si ¿Cuál es la forma correcta De amarrarlos? Depende Ese ya es el estilo De cada persona No quiero andar No quiero andar A ver el espejo Pues miran bien eh Me molesta esta parte De aquí abajo bro El plástico que tiene Ajá Esto nada más es al principio Miren amigos Tiene ahí un pedacito De plástico ahí Por el medio del pie ¿Verdad? Si Pues miran Miren en el espejo Este es un poco raro bro Tengo que se desamoldan Después No sé si Llevame ese color O los negritos Voy a ver estos Voy a ver estos amigos Y vienen con otro par De objetos extras Si Los puedes quitar Oh son azules No me he dado cuenta Vienen con negras Y azulitas Está bien Bueno amigos Vamos a apagar Mira aquí tiene más cosas En el mostrador Tienen calcetas Tienen Como listones Esos lentes En 450 dólares Tienen carteras En 102 Pero bueno Vamos a apagar Allá Calibro Se está agarrando un par También Se está animando Por unos Asimilar a los míos Te quedo Unos similares A los míos O sea A los míos Pero en otro color Vamos a ver Cuáles agarro Oh ya se los está midiendo A ver ¿Cuáles agarretes tú bro? Oh los azulitos A ver Pruébatelos Vamos a ver Déjamelos Déjamelos Trato A ver Bueno amigos Esto es el par Vamos bien Bueno amigos Ya salimos Ya salimos de la tienda Gracias Que nos dejaron entrar A grabar Y comprar Porque ya está cerrada La tienda bro Ya sabes bro Si tenemos nosotros Las conexiones Las conexiones bro Amigos la tienda está cerrada Miren ya están cerrando Ya están cerrados Más que los abrieron La puerta Este Allí Calibrox y yo Copyright Copyright para la música Compramos los Human Races De Fairwilliams Si wey wey También perros Los dos están chingones Si Ahorita los míos Se los enseño bien Con detalle Y para que los miren bien Pero pues si amigos Aparte que los atingieron Me dieron un descuento Estaban en 250 Más impuestos Van a salir como en 265 Me salieron en 217 Me rebajaron como 45 dólares Amigos Y pues los hicieron un gran parote Y pues si No 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 Aparte la exclusiva bro Que hasta cerraron la tienda Para comprar Si Este Bueno amigos Es una locura Este Pero bueno Ahorita los vemos en el siguiente clip No sé que vayamos a hacer Tal vez a comer No estoy seguro O tal vez al stripper No no es cierto Ahorita los miramos amigos Vamos a ir por unos tragos Para que Luis se vaya bien Vamos a ir a la otra Vamos ¿A qué hora se arran? Hasta las 7 Pero está aquí como 10 minutos Ah pues vamos Tal vez me consiga la playera Para los tenis Vamos Bueno vamos a ir a otra tienda Que se hará más Vamos a ir a otra tienda Y para seguir Comprando También venden ropa Como Supreme Y todo eso Así que vamos amigos Bueno amigos Llegamos a la segunda tienda Justo a tiempo Este Cali va a buscar parquedero Vamos a entrar Yis y yo Wow amigos Aquí hay más variedad De sneakers Chiquense en estos No film No Bueno amigos Ya salimos de la tienda Como pudieron ver Nos dejaron grabar Lo más chido que tiene Esa tienda Era lo que tienen De beb Allí No hay nada más Lo demás Lo encuentro es en un Full Locker Y cosas así Pero bueno Me molesté porque No nos dejaron grabar Pero igual Reglas son reglas Pero chequense Este mazalete Que tienen aquí Miren Es un gran turismo Miren Chequenselo Un blanquito Un blanquito Miren Chulada de carro Chulada Bueno andamos en búsqueda De un restaurante A donde vendan comida O perdón Mariscos Donde vendan mariscos Este A pesar de que encontramos Uno Y pues vamos a ver Si tiene mariscos Ando Tengo ganas De unas patas De cangrejo O ya camarones Tú bro Que se te antoja A mi se me antoja Una concha extra grande Se fue Bueno y aquí Esto que viene siendo La bahía La mera bahía De San Francisco La mera bahía Es la costa De mera San Francisco Supuestamente Aquí se llaman Los muelles Los muelles En español son los pierce Los pierce En inglés Los pierce En español Los muelles De un ladito Aquí es donde Para acá es donde Queda el Golden Gate No El Golden Gate Queda para allá Y por acá Es donde están Los barcos Que te llevan a la isla Donde está La alcatraz De la alcatraz Mi tío una vez Vino allí Mi tío ha ido A la alcatraz ¿Qué? Sí Pero bueno ¿Primero o nomás este? No, visitante Visitante Sí, visitante Bueno, pues terminamos Ya viniendo Al Apobis Comercial no pagado Porque ya todos Los barcos Están casi cerrados Aquí se van Todo muy temprano Pero bueno El Apobis Está abierto ¿A qué? ¿Para acá? Está bien confuso Para entrar al restaurante Tienes que subir Como tres pisos A ver si vas a comer En las alturas Voy a comer A las alturas Te pasas Chéquense Esto Bros Adiós Que se va a comer ¿Qué? Gracias.